Las leyendas mexicanas, el callejón del beso, la fundación de Tenochtitlan, la luna y el conejo, la mujer dormida, el origen del cacao y quetzalcóatl, fueron las obras seleccionadas para ser plasmadas en latas de un producto de gran tradición en nuestro país. Creadas por 13 jóvenes artistas con síndrome de Down, las pinturas seleccionadas de un total de 35, fueron expuestos a un panel de consumidores, que dio el visto bueno a las seis obras mejor realizadas. Y los dibujos seleccionados se pintaron con técnicas diferentes, se fotografiaron y después se imprimieron en las seis latas coleccionables de Abuelita. Las pinturas elegidas se expusieron en Casa Lam, donde los 13 ganadores se mostraron satisfechos con su trabajo. Es realmente un gran orgullo para nosotros presentar esta iniciativa en conjunto con la fundación John London Down, que además de promover los elementos de la cultura americana, realmente reconoce y valora la capacidad de creación artística de las personas con el síndrome de Down. El proceso creativo para llegar al producto final incluyó un cuentacuentos que explicó a los jóvenes de la fundación John London Down, las leyendas mexicanas de manera dinámica. Las latas de las cuales se imprimieron más de un millón y medio, se podrán adquirir en todo México en tiendas de autoservicio. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Enrique Romero, Notimex.